Estamos en la sexta feria turística organizada por la carrera de hotelería, turismo y gastronomía de la Universidad Mariano Galvez. Esta feria es un proyecto de los alumnos de primer ingreso que elaboraron diferentes stands muy creativos sobre las siete regiones turísticas del país, de Guatemala. Entonces esta feria tiene como objetivo animar a los jóvenes que estudian turismo y a la vez promocionar no solamente la región de las Verapazes, sino también todos los destinos de las diferentes regiones del país. Laure Pierrenda. Bueno, aquí lo que podemos encontrar es un coctel tropical muy famoso en Izabal que contiene las frutas que son sandía, mango, piña y naranja. Que este coctel tropical es muy tradicional en lo que es Izabal, así como el rice and beans, el pan de coco y los plátanos maduros. Eso es lo que más podemos encontrar en gastronomía en lo que es Izabal. Pues somos del primer año de turismo y hotelería de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Estamos aquí ubicados en el stand del altiplano Cultura Maya Viva. Y pues dentro de los elementos más representativos de este stand tenemos una representación de la procesión de cofradía de Santo Tomás, Chichicastenango. Tenemos la iglesia de San Andrés Xecule, Totonicapá. El baile del palo volador. Tenemos algunos instrumentos autóctonos de estos departamentos. Tenemos máscaras también de los bailes de costeño y máscaras también traídas del mercado de Chichicastenango. Nosotros somos de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala y tenemos aquí lo que son la yuca con chicharrón. También sería lo que va acompañada con queso y chirmol y un poco de picante. Y también podemos encontrar lo que son las quesadillas, que son abastecas de arroz, que se pueden encontrar más que todo en Zacapa y un poco en Chiquimula. También se encuentran lo que son las hilachas. Estas se encuentran en Zacapa y variedad de frutas, como sería el melón, también se encuentra el mango y la sandía. Muy, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Isabel Mota. Bienvenidos a la Feria Turística de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. En esta feria podemos encontrar las siete regiones de Guatemala y nosotros estamos haciendo las verapaces paraíso natural, en la que ustedes pueden encontrar nuestra comida. Nosotros como cobaneros y altaverapacenses consumimos más, como son los tamalitos. Es el caldo, el caquic. Encontramos también el mole. Encontramos nuestra economía, como es el café, el chocolate, que nos referimos al cacao. El maíz, el arroz, el frijol, el ajonjolí. También tenemos nuestras artesanías, como son los juguetes, los chinchines, los tambores. Está también el huipil, que es una economía. Nuestro torito, que podemos encontrarlo en algunas actividades, en algunas celebraciones. Nuestros lugares turísticos, nuestro mapa de Alta y Baja Verapaz, con sus municipios. Y principalmente sus cabeceras, como es el de Alta Verapaz, el Cobán y Baja Verapaz, Salama. Esperamos que les haya gustado y que un poquito más de Guatemala podamos aprender cada día más. Muchas gracias.